Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de Dragon Ball Z Final Stand en Roblox. Bueno, este lo ha liado, este lo ha liado y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 2.000, sí, 2.000 pedazo de likes para más vídeos de Dragon Ball en Roblox Saint Final Te Destruyo porque hoy es un capítulo muy especial. Porque hoy voy a ser el maestro de dos noobs bastante inútiles como son este y este. Así que, ¿habéis dejado vuestro like? ¿Habéis dejado vuestro like? Y también... Z, Z, ¿tú que eres muy noob? Diles que se suscriban al canal como noob que eres. Ah, ah, suscríbete al canal ahora mismo. ¡Perfecto! Pues ahora que le habéis dado like y os habéis suscrito, voy a ser el maestro de Z y de Sainz que son nivel 6. Y les voy a enseñar cómo llegar a tener este gran poder. Así que, amigos, ¿estáis listos? Claro que sí. ¡Síganme! Venga, vamos. Abajo, sin volar, sin volar. Bajad. Espérate que yo lo de bajar todavía no lo llevo bien, ¿eh? Baja, ¿Sainz? ¿Dónde está Sainz? Sainz, como siempre, por ahí. Sainz, el pobre es video. Vale, pues seré tu maestro, Z. Sígueme. Te sigo, te sigo. Sigue siguiéndome, no dejes de seguirme. Te sigo siguiendo. Mira, mira, mira. Tú, 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 tú. ¿Cómo haces eso? No sé, estoy corriendo. No quiero saberlo. Vale, mira, aquí hay osos. Oh, hay osos. ¿Ves los osos? Son fuertes, ¿eh? No, pero ¿qué haces, loco? ¿No hay que matar a los osos? Sí, pero hay que coger una misión de matar osos antes. Sube. Ah. Sube por aquí, sube. Sube. Sube, subo, subo. Sube hasta las nubes. Sube, sube hasta las nubes. Mira, sígueme. Vale. Te sigo, te sigo. Sigue siguiéndome. No dejes de seguirme. Por supuesto, es un placer seguirte. Estoy yendo lento por ti, ¿eh? Por ti estoy yendo lento. Por ti. Mira. Y aquí tienes que... Este señor te da una misión, ¿a qué? No sé, te la dará a ti, ¿no? No, te la dará a ti. Vasuro, yo ya la hice. Ah, es para mí. Vale, vale. Perfecto, sí me la da, claro. Claro, yo soy tu maestro, tu entrenador. Vale. Entonces lo diría, sí, vamos a matarlos, ¿verdad? ¿Qué te da? Pues eso, que tengo que matar a... Diffid gorilas, cuatro. O sea, matar cuatro gorilas y cuatro osos. ¿Cuatro gorilas y cuatro osos? Pues vamos al lío. Ven, Cetín. Yo soy mucho de matar gorilas. Vale. La táctica. Le pegas una hostia al gorila y yo le remato, ¿vale? Más, más, dale más. Vale, ya, oigo. Vete de ahí, Zeta, vete de ahí. Vamos, amigo. Vete de ahí, vete de ahí. A ver, gorilita. Vale, ya está. Vale, el gorila se ponía toncito, ¿eh? Vale, ya llevas... Vale, ahora hay que matar a este. Mira un oso. Dale, Zeta. Ahí está, ahí el osito para su... Es que se ha puesto en medio un bobo que hay por ahí. Pues el osito para su cosito. Vale, ya. Tonto es, chaval. Vale. Sígueme, aquí arriba, aquí arriba hay más. ¿Dónde, amigo? Aquí. Destroza de la vida. Demuéstralo a este gorila. ¿Quién manda? ¿Quién es el gorila de verdad? Dale, Zeta. Espérate que tengo problemas con controles todavía. Ahí, sigue. Vale, vete, vete, vete. Vete, vete. Gorilita, que te hago así. Vale. Vale, ya. Mira, ahí hay otro gorila, Zetingo. A por él. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, vale, vale. Le pegas a sus pies allá en muerte y yo le fulmino, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sigue? ¡Aparta, Zeta! ¡Pum! Uy. Lo siento, amigo. No controlo mi fuerza. Vale, tranquilo, pasa nada. Vuelve aquí. Te voy a buscar, te voy a buscar. Ha sido culpa. Culpa mía. Voy, voy, voy. No te preocupes. Yo acepto la culpa, Zeta. Yo acepto la culpa. Vale, mata a este. Te faltan osos solo, ¿no? Me falta un gorila. Así, pues. Tío, también no manejo los controles de esa mierda. ¡Dale, dale, duro ese oso! ¡Con todo tu poder! ¡Dale, duro! Solo se puede golpear con la E, ¿no? ¿Verdad? No, con la E se hacen los ataques de aquí. A ver, se pueden hacer ataques, solo que tú eres bobito y no sabes cómo te he explicado que los compres. Ahora te lo explico porque yo soy tu maestro. Ah, vale, vale. Le das a la M. Vale. Espérate. Voy a reventar a este. Le matamos a este primero. Ala, fulminado. Me queda uno de cada, ¿eh? ¡Un oso y un gorila! Ven, vamos para arriba. ¡Sube, sube, amigo! ¡Vamos para allá! ¿Por qué no sube mi porcelaje cuando le doy? A ver. Mira, este oso, Z. Destroza a este oso. ¡Oh, qué luz tan bonita! ¡Destrózalo! Vale, en cuanto se acerca por ti, yo me encargo de él. ¡Uy, va, que salta! Ahí va. ¡Ojo, que salta! ¡Pero no saltes a por mi amigo, chaval! ¡Ale, ya! ¡Vale! ¡Un gorila! ¡Un gorila! ¡Solo un gorila! ¡Ojo! Ahí está. Ahí a tope. ¡Ale, ya! Estamos perfecto. Misión completada. Muy bien, vale. Pues ahora le das a la M. Ahora le doy a la M, amigo. Le das a la M. ¿Vale? ¿Sí? Y en shop aquí elijo, ¿no? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Claro! Y en shop te compras lo que te llegue. Soy level 6, entonces tengo que pillar este. Lo compras y te lo equipas. ¿Sabes cómo se equipa? Sí, claro, hombre. Por favor. Si a mí me llamaban el equiper de esto, vale. ¿Chicos? ¿Vamos la M? ¿Y vosotros? ¡Sainz, has vuelto! ¡Sais vosotros! ¡Voy a ser tu maestro! No serás traficante OMG, ¿verdad? No, y con el click, ¿no? O sea, hago click y ya está. ¡No, Zeta, un gorila, cuidado! Sí, le das al número y haces click. Ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pero, ¿dónde estáis, chicos? Que voy a buscar. Buen power tienes, Zeta. ¡Sais, ven, amigo! ¡Pum! Vale, pero Zeta, que ya... Que esta misión ya está hecha. Ya podemos dejar la laboratoria. Pero quiero matar, quiero matar, quiero matar. ¿Quieres... Zeta, ¿quieres hacer una misión tocha para subir mucho de nivel? No llegue allí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quieres hacer una misión tocha para... Tú, basuro, ¿qué haces pegando a mi amigo, eh? ¿Vas de guay? ¿Vas de guay del Paraguay pegando a mi amigo? Voy a por él, voy a por él. Vale, 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 se va, se va. Hombre, se ha asustado y pues se ha pirado. Zeta, ¿dónde estás? ¿Dónde los gorilas? Ahí, ¿has vuelto? ¡Qué rápido eres, Zeta! ¿Dónde los gorilas? Sígueme. Zeta, ¿por qué no vienes? Porque estoy intentando encontrar el sitio, pero es que soy nuevo en la ciudad y me... Tengo un alumno, bobo, ¿qué le voy a hacer? Vale, Zeta, te voy a llevar a una misión muy chunga, ¿vale? Vale. Pero mucho, ¿eh? Pero... ¿Quieres dejar a los pobres gorilas en paz, pesado? Que no, tío. Que ya hemos acabado el entrenamiento de gorilas, me cago en Dios. A ver si te pago así un espadazo. Venga, vamos. ¿A dónde, amigo? Sígueme. Te sigo, te sigo. Sígueme, sígueme. Me llamaban el seguidor, seguido. ¿Ves la ciudad esa de adelante? La veo, amigo. ¡Pues vamos! ¿Cómo vas tan rápido? Porque yo soy muy poderoso. Señor maestro, me he encontrado con unos señores y me han matado. ¿Sabes? Lo que pasa es que eres bobo y no vienes al mundo que tienes que venir. ¿En qué? ¿A qué ciudad voy? Que voy a preguntar a unos aldeanos que estoy en el mundo. Lo que pasa es que eres bobo y no sabes dónde hay que ir. Eso es lo que te pasa. Que eres el alumno bobo del grupo. ¡Mira, Zeta! ¡Aquí! ¿Puedes hacer misión aquí o no? A ver. ¡No, pero no hagas eso! ¡Inútil! Que la misión se hace cogiendola y luego pegándole. Vete de ahí, anda. Vete. Nada, parece que mis dos alumnos son bobos. No, tío. A ver. Pues sin querer, ¿eh? Sígueme. Te sigo. La gran ciudad. La gran ciudad. Capital City. ¡Wow! Aquí podrás coger... Ah, no. Central City. Aquí podrás coger muchas misiones. ¡Oh! Yo estoy en Central City, chicos. ¿Sí? ¿Seguro? ¡Qué bonito! ¡Qué lástima que seas bobo y no sepas qué central City es! ¿Qué es el señor de aquí? ¿Te da una misión? A ver. ¡Cógela! ¿Qué tienes que hacer? Los forajidos, ¿no? ¡Los forajidos! ¡Uy, Dios! ¿Eh? No lo entiendo. ¡Que le des a Yes, pesado! ¡Claro que sí! ¡Yes! Dale, ¿qué misión tienes que hacer? Galactic Patrol. Estos, estos, los de al lado. Vamos a por ello. ¡Vamos a por ello! Cuando me vean llegar dirán, ¡Madre mía! ¿Dónde he metido? Viene Z. Vaya, que easy. Ah, no, que viene con León. ¡Vale! Ojo, déjame darle un toquecito a este. Si tú le das el toquecito, yo lo remato. Porque soy tu maestro. Yo soy tu maestro. Yo te enseño. Mira, 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 mira. Vale, ya está. Ahora es mío. ¿Nego no le ha hecho nada? ¡Fulminado! Hombre, normal. Si eres nivel 38 y tú eres nivel caca... Vale, uno menos. ¿Cuántos tienes que matar? Eh... Nueve. A ver, tú. A mi amigo. A mi amigo. Lo dejes en paz, ¿eh? Mi amigo, lo dejes en paz. Pero dale, Z. Si le das mejor, ¿sabes? ¡Pero Z! ¡A él, no! ¡Al suelo! ¡Ahí! ¡Tan difícil, ¿era? Sí. ¡Uy, va, Z, que se me ha escapado! ¡Que va por ti! Tranquilo. ¡Cuidado! ¡Epa! ¿A por mi amigo vas tú? ¿A por mi amigo vas tú? ¿A que él puede volar también? ¿Eh? ¿También puede volar? Sí, claro. Ah, lol. Aquí todos tienen mucho level. ¡Cóberme! ¡Deja, que es el paz pesado! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí, Zetinging. Voy. ¡Conmigo, dale! Y yo me encargaré de rematarlo. Porque soy tu maestro. Pero, ¿qué le pasa eso? ¿Qué le eches, tío? Que le des a la... ¿Que no me deja atacar? Le tienes que dar a la X para recargar el ki porque se acaba, ¿sabes, bobo? ¡Vaya mierda! ¡Pero deja la pulsada! ¡Ay, no! ¡Tienes que... ¡Tú! ¡Ah, que lo deje pulsado! ¡Ay, Dios! ¡Cuánta paciencia hay que tener con los alumnos bobos! ¡Tenquilo, amigo! ¡Ay, vale! ¡Bien! ¡Estamos nuevos! ¡Vas recuperando! ¡Muy bien! ¡Estamos nuevos! ¡Ahora, dale lo que tienes que darle! Y yo me encargo de rematarlo. A ver, tú. A mi amigo no, ¿eh? A mi amigo no, porque te hago así. Con toda la mano abierta. Y yo fulmino. Vale, siguiente. ¿Cuántos te faltan? ¡Ala! ¡Mi amigo, lo dejas en post! Buena, buena, buena. ¡Z! ¡Z! ¡Ven, corre! ¡Dale el golpe final! ¡Remátalo! Voy. ¡Que quedará muy épico! ¡Pero, pero... Atínale! ¡Pero! ¡Vamos, dale! ¡Eh! ¡Hola, amigo! ¡Pero! ¡Ahí está bien hecho, Z! ¡Eres el mejor! ¿Cuántos te faltan? No controlo, tío. Son muchas teclas, tío. ¿Cuántos te faltan? Me faltan cinco. Vale, sígueme. Vamos a por ellos. ¡Dale! Vale, vale. Espera, espera, espera. Estoy recuperando a tope. ¡Pero tú eres puto bobo, amigo! ¡Has matado a mi amigo el gilipollas, este hijo de puta! ¡Has matado! ¡No, no! ¡Has matado a mí! ¡Has matado al señor que yo estaba entrenando! ¡Z! ¡Vuelve! Estoy volando, tranquilo. Vuelve aquí, Z. A ver si os veo. Creo que estáis allí. Vale, sí. ¡Oh, oh! ¡Maestro! ¡Sí! ¡Sainz! ¡Aparto, aparto, Sainz! Aparto, aparto. Vale, sígueme, Sainz. ¿Has visto? Eso es cargarse un árbol. Sígueme. Mientras Z vuelve, sígueme. Te sigo, trate. Ven aquí y coge esta misión. Vale, y mientras voy a seguir ayudando a Z. Y vuelves, ¿dónde estamos? ¿Vale? ¿Dónde estás, Z? Vale. Tranquilo, Zotín. ¡Yo! ¡Wow, tío, sonido! Con mi alumno, no. Con mi alumno, no. Que aunque sea medio bóbole. ¡Quiero mucho! Vale. ¿Cuántos te faltan? Cuatro. Vale. Sigamos. ¡Qué pesado eres, Matando a mi amigo, Matando a mi amigo. Ven aquí. Sainz empieza a matar bichos de esos. ¡No, pero Sainz, espérame, que yo te ayudo! ¡Aparta, Sainz! Pero si estoy chetadísima. Ya está. Vale, sigue pegando. Z, vuelve, anda, que ese señor... Yo te protejo de ese señor, ¿vale? Ese señor no volverá a matarte. Vale, vale. ¡Qué pesado de caca, Matando a mis amigos! ¡Dale, Sainz! ¡Revienta ese! ¡Amigo, León! ¡Cuidado que vuela, Sainz! ¡Cuidado! Vale, vale, yo te ayudo. ¡Aparta, Sainz! ¡Aparta! Eh, eh, eh. ¿Estás ya, eh, azoteta? Aquí me ves, mírame. Llegando triunfalmente. Vale, yo me encargo de este señor. Vale, ya. ¡Ayúdame! ¡Ay, está muerto! ¡Z, vete, vete! ¡Que te mueres otra vez! Vale, yo me encargo de él. ¡Oh, yo, sí o no! Con mis alumnos no, eh. Con mis alumnos no. Vale, ¿cuántos te faltan? ¡Eh! ¡Z, Z, que cuántos te faltan? Eh, me quedan dos, amigo. ¡Aparta, Sainz! Bueno, pues nada. Este hijo de puta que se está matando todo el rato. Ven aquí, es que ahora no, no, no. Ahora te enteras. Ahora te maldito enteras. Ven aquí, puto basura. ¡Qué hora de sus mierdas! Chicos, seguid pegando a esos bichos. Ven aquí. ¿Qué pasa? Ahora huyes, eh. Ahora huyes como una perra que eres. ¡Hijo de...! Vale, chicos. Vamos a acabar la misión porque somos buena gente y somos familia y friendly. ¡Ii! Claro que sí. ¿Cuántos lleva, Sainz? ¡León, ayúdame! ¡Me quedan cinco! ¡Estoy aquí, Sainz! ¡Pero baja! ¡Aquí, qué, 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 qué! ¿Dónde? ¡Baja, Sainz! ¡Bajo! ¡Mírame, mira! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mírame! ¡Yo me encargo, Sainz! ¡Eh! ¡Yo pe... ¡Vaya! ¡Me ha matado! ¡Soy lo peor! ¡Cuántos te faltan, Z! ¡Ayúdame! ¡Los dos! ¡Qué gracioso! ¡Pero deja de subir, inútil! ¡No, pero no bajes! ¡Aparta, Z! ¡Vete, vete, vete! ¡Me voy! ¡Toma! ¡Pegando a mis amigos, eh! ¡Le he pillado en Fraganti! ¡Pero, eh! ¡Esperad que llegue yo! ¡Que si no, no me cuentan! ¡Vale, Z! ¡Déjalo, déjalo! ¡Yo me encargo de él! ¡Jo! Z, pero... ¡Vete de ahí, Z! ¡Hazme el favor de irte! ¡Vale, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy, me voy, me voy! Bueno, gracias por la hostia Me ha venido muy bien ¡Apartaos, apartaos! ¡Que está aquí el señor que os pega! ¡A por él, a por el rubio! ¡Es el rubio, es el rubio! ¡Vamos a vengarnos de él! Te metes con mi escuela, eh ¡Me sigue uno, León! ¡León! ¡¿Dónde, Z! ¿Dónde, Z? Este que me está siguiendo aquí ¡Ah, vale, aparta! ¡Ven, tráemelo! ¡Tráemelo aquí! ¡No me veis que estoy cargando el cabejameja! ¡Ven! ¡Z, tráemelo! ¡Aquí estoy! ¡Boo! Me has dado a mí, pero... ¿Eh? Porque nos ha muerto Pues porque no le he dado ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vaya tela, tío! ¡Es el último, ¿verdad? ¡Es el último! ¡Chau! ¡Uy, va! ¡Cuántos niveles ha subido! ¡Nivel 16! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, chicos ¡León, León, ayúdame! ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento de finalizar el entrenamiento! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno ¡Os mató a mis amigos! Vale, ya está Os he vengado, chicos Así que Todos correctos Todos contentos Y todos guay ¡Wu-hu-hu-hu! ¡Wu-hu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!